La plaza roja desierta Delante de mi Natalí Tenía un lindo nombre mía Natalí Natalí La plaza roja muy blanca La nieve formaba un tapiz Y yo seguí en el frío domingo A Natalí Natalí Me llevó a la universidad A ti me presentó Compañeros de su edad Reímos Me escucho con besamos En el frío domingo En el frío domingo Les llamas de Francia y Bajca ¡Gracias! Lejos de su edad La plaza roja muy blanca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!